Un saludo gigantesco a nuestros amigos en el Foro Beauty Journal, aquí Janira Blanco entrevistando en esta ocasión a nuestra hermosísima Bienvenida a Puerto Rico, 2012, Jenny, en esta parte de un grupo de esta bequesta, aquí en mi corazón, bueno, bien, quiero comenzar y preguntar de verdad, unas cositas sobre la publicación, las fotos de mi próximo, de hecho te voy a llenar. Háblame sobre lo que has podido trabajar desde el febrero hasta el día de febrero. No, es una frota todas, las cosas son que somos el de mar, el de guía, la amarilla, la física, la panzuela, la pucha, la escenita, la ferita, todos son completamente extraordinarios. Hemos trabajado mucho tiempo, porque hoy hemos tenido tantasidas, y la ciudad donde hemos trabajado con usted, que los trabajamos. Pero el aguar es un gran opinión, y nos dice mucho, es muchísimo. Estamos atentos como una persona juega en escenario, no se está presentando como una jugada por ese elemento sinfensa que tenemos que tener. Esa cosa es una de hecho, no se odia, 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 no se odia. Háblame sobre todas las ropas hermosas que tú estás llevando y las doctrinas de todo esto. Las ropas espectaculares que yo quería ponerlas todas, yo quería ponerlas todas, pero realmente es ver el talento que hay aquí en su país. Los diseñadores extraordinarios que estuvieron aquí apoyando, a mí no pueden participar. Y me siento bien contenta de contar con todo el respaldo y orgullosa de llegar a él al certamen. Y si lo espectacular, como todo una reina, como todo una reina. Jay Lee, el próximo martes del 17, te vas a decir a Puerto Rico y a muchos amigos de New Journal a través de él. A toda mi gente de Puerto Rico y a mis amigos del coro, por el horno, les quiero pedir que por favor sigan con sus oraciones conmigo en todos momentos. Ya próximamente parco, les agradezco desde mi adentro de mi corazón por el apoyo que he tenido durante mi viernes. Y sobre todo les quiero pedir un favorcito. Sigan dándole like a la página de Miss World Puerto Rico en Facebook, para que así me estén ayudando también a conseguir dos puntitos adicionales para el fast track en New York. Así que un beso y Dios te los bendiga mucho.